A ver, enséñanos tu golpe, güey. A ver, a ver, a ver. Pues esto no es de risa, la neta, yo te voy a decir una cosa. Sí estuvo bien que haya ido Juan de Dios, porque pues se defendió, defendió a su esposa y a su hija y a su familia. Pero nada más le digo una cosa, que si no me devuelve la mochila y mi celular de mi jastra, porque no es de mi hija, es de mi jastra, va a tener problemas y no lo amenazo. No lo amenazo, nada más le digo que es la verdad. Juan de Dios, tendrás muchos seguidores, serás famoso, pero si no me devuelves eso y no me devuelves la mochila de mi jastra, no te amenazo, simplemente hay una ley y como tú lo dijiste, cada quien se hace responsable de lo que hace. Un delito es cuando se hace. Un delito es cuando se hace el delito. Cuando, si yo voy y sí le agarro la cintura, infragantemente me dicen, le agarraste la cintura ahí, o le agarraste una parte o la besaste, o te aprovechaste de eso. Jamás lo he hecho. Que salga una persona y que diga, Augusto me agarró una parte, jamás. O lo puedes hacer, tienes dinero. Tienes dinero y lo puedes inventar. Pero por eso hay pruebas, ¿no? Pero tú sí cometiste un delito y fue el robo. Yo sé que tienes dinero. Yo mis, mis, tú ahorita tienes mi identificación, porque en mi mochila que me robaste, tienes mi cartera, tienes mi INE, sabes dónde vivo, tienes una INE actualizada y una INE que no, que no esté, que no está actualizada, tienes mi dirección, sabes dónde vivo, tienes también mi tarjeta de circulación, tienes mi tarjeta de circulación de mi moto, tienes mi credencial, tienes todo y sabes todo de mí. Y yo no escondo nada. Y tampoco puedo decir que tú tienes algo mal, porque no te conozco en sí. Conozco a Juan de Dios, el cantante, conozco a Juan de Dios, el youtuber, el Juan de Dios, el famoso, pero no conozco a quién está atrás de ese Juan de Dios y no puedo hablar ni mal ni bien de esa persona. Pero de lo que voy a hablar sí es de que me robaste y esto tiene consecuencias. Tú te ríes, te da risa, me mandas audios diciendo que no me lo vas a regresar, mandas audios diciendo que tengo yo que hacer un video para que me regreses. No, fíjate que no. Las leyes están ahí y como yo te lo dije, es un cohecho y te lo vuelvo a repetir mil veces. Entonces, cohecho, yo jamás hago las cosas que digo. Tú vas a llegar, ¿le ha agarrado acaso la cintura a Mon Patoja? No. ¿Le ha agarrado la cintura a Kimberly Loaiza? No. Pero tú me agarraste el celular, tú me agarraste mi mochila y eso sí es un delito. Y como te lo digo, yo estoy solo aquí. Carlitos ya se fue, yo no hice ese video, a mí me vale Carlos, me vale el bebote, yo hablo por mí. Porque en esta vida hay que defenderse uno mismo y uno mismo es el que va a sobresalir y yo siempre ando solo. Le puedes preguntar a la gente, yo ando solo, en los eventos voy solo, porque no tengo nada que temer. Pero tú mismo lo estás diciendo, agarraron los celulares. Me mandaste un mensaje diciendo que tú no eres un ratero, que tú no lo agarraste. Pero sí las personas que iban contigo, sí las personas que iban contigo, que tú les diste las indicaciones. Que tú les diste las indicaciones, que fueran por mí, que me agarraran, que no me dejaran, pues, maniobrar y que me pegaras, y que me pegaran otros. Tú agarraste los celulares, tú agarraste mi mochila, porque tú los contrataste. Tú contrataste a esas personas. Tú contrataste a esa gente. Tú contrataste a toda esa gente para que agarrara mis celulares, el celular de la gente que estaba ahí, que tú dices que estaba grabando. Pero no le veo la finalidad, porque tú grabaste. También se oye un poco tonto, porque esas evidencias, donde hay cinco personas alrededor mío, y yo agachado, pues eso es vandalismo. Eso es vandalismo. Me estás golpeando. Y yo no grabé, nadie grabó. Tú grabaste. Tal vez te estás haciendo también como yo, viral. Como lo dije en la entrevista con una chica que me entrevistó hace rato, porque todo mundo me quiere entrevistar, no soy famoso, no me considero famoso. Para ser famoso hay que tener talento, chicos. Yo no tengo talento. Y yo no tengo talento. No. Si. Yo no tengo talento. Gracias.